Salió el sur Cuerpo bronceo y sus oligas Esta nación, la canción Que cause un día en sus cuerpos Esa sensación, reggaetur Vive en reggaetur El de One, two, three, four Ven bailalo, ay, ven bailalo Reposalo, ay, ven posalo Que la rumba está buena Contigo, Lorena Pasamos conmigo El de El de El de El de Que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver A El de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!